Se estremecen envidiosas A tu paso las palmeras Y se inclinan respetuosas Por tus quince primaveras Que te deshicieran ellas Y la luz de tus miradas Para hablar con las estrellas En las noches despejadas Para hablar con las estrellas En las noches despejadas Se estremecen envidiosas A tu paso las palmeras Y se inclinan respetuosas Por tus quince primaveras Que te deshicieran ellas Y la luz de tus miradas Para hablar con las estrellas En las noches despejadas Para hablar con las estrellas En las noches despejadas No sé qué de aristocracia Tienen tus finos modales Que envidian también tu gracia En el jardín los rosales Por eso si novia envidiada A prisionarte quisiera Para tenerte guardada Del rosal y la palmera Para tenerte guardada Del rosal y la palmera Del rosal y la palmera